Buenas tardes, mi nombre es Díazel Fernanda Montenegro del grado décimo. Mi receta gastronómica es cómo preparar helado casero. Los ingredientes que necesité fueron 250 mililitros de agua caliente, 20 gramos de gelatina de fresa, 395 gramos de leche condensada, 200 gramos de crema de leche y 250 mililitros de agua helada. Y los pasos para realizar mi receta fueron los siguientes. Primero agregué a la licuadora el agua caliente con la gelatina. Después licué muy bien estos dos ingredientes. Paso número 2. Ahí encima del agua caliente con la gelatina agregué la leche condensada, la crema de leche y el agua helada. Y licué todos estos ingredientes muy bien. Después de haberlos licuado, los ingredientes los agregué a un recipiente y los coloqué en el congelador durante una noche. Y así de fácil estuvo mi helado casero. Gracias. Gracias.